¿Qué? Ya no deben traer de esos grupos así feos, horribles, que vienen a contaminar. Yo propongo que todo aquel cantante, que todo aquel grupo musical, que tenga música, que tenga música que no le conviene al país, lo clausuren. Todos esos panzones, barrigones, tatuados. No deberían ingresarlos al país, hombre. Sí, hombre. Te lo digo con toda sinceridad. No contaminemos a la nación. Ya tenemos suficientes problemas en el país. Sí, hombre. De eso estoy hablando. Ya no deben de traer esos grupos feos, horribles, que vienen a contaminar. Mira que hay algunos que dan conferencias de prensa hasta marihuaneados. Es preferida. Oiga, ¿y ese grupo tonto de dónde es? Es mexicano. No, no, no. Yo amo a este país. Yo lo digo del corazón. Yo propongo todos cantantes perversos, corruptos, marihuaneros, cocaineros. Todos esos grupos que invitan a juventud a permisión. Prohíbanos. 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 ¿Qué más puede ser? Los diorribles. Buscando a donde ir. A contaminar. A tu pueblo voy. Buscando a donde estoy. Voy a intentar todos. A mi musica de miedo. Esto es. Esto es. Blumerias. A ver en la TV sonando la alarma. Que si llegamos a ir. Vamos a vender muertos. A tan asustantes en los costos feos. Y lo que enunciarás puede ser la verdad. Es mexicano. ¡Ay Dios mío! 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 ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! 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 Aquí estoy morada, enredada en tus sueños Pesadillas para los machos que se creen dueños Cuando ellos violan, siempre lo disculpan La culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía Llena de rabia, ando bien enojada Soy bruna, cansada con güeyes machos que me dan drama Esos tipos son lo que más me encabronan Se creen bien siempre golpeando a su mujer Contra esos tipos tengo que defender Yo no soy esclava, estoy llena de rabia Soy bruna, encabronada Treyudos, pelones, interagiados y perforados Pongan atención para que aprendan un secreto de brujería En nuestro negocio hablamos en secreto Códigos, contraseñas, aquí les mando unas nuevas Cuando yo era joven y veo, siempre había chingos de hierro Medalleros me buscan, tipo ratas, siempre encuentro Pinchinatas humanas Buscan colas de ratas Si nos vende irá Tráenos quieto o no vamos a tocar Así cabrón, si nos dejo ahí la gira, la tocada, donde sea ¿Traes clavo? Ya sabes, esta es la contraseña para que empiecen el madre GAC Ahora ya sabes cómo está el pedo del GAC Si tienes clavo, si está la bolsa buena, llena, te doy entrada con la queso total, cabrón Hoy soy rata venerano, con banda de maranos A huevo que eres veneno, afoba tu clavo y saca el pedo Mis brazas se reentrarán, con GAC bueno se van a cagar Girando al mundo entero, tengo clave bien culero Pinchinatas humanas Buscan colas de ratas Si estamos de gira Entonces es débil en Pinchin vencida Ya sabes, está es clavo, ya sabes la contraseña GAC Si el chico con los bucetos se llevo, es más de lleno de la mano para que no te pierdas GAC Eɑˌla Si necesitamos de las llenas Con los dos pasarrayos Ya saben cabrones, ya no tienes pretextos No hay budas Ya saben el camino directo Pinque GAC Traeme el pinque GAC Si vives afuera de la ley Tienes que escuchar esto hoy Si yo te doy consejo No te hagas corto un pideo Cuidado por lo que haces Si te agarran haciendo maldades Más volte, más corrección Hay unos cagos que esperan tu dirección ¡Ay, empieza tu vida loca! Para duras no hay otra Llega mi fe y ven peleando Sin saber lo juro es el premio Hay uno de tus trofeos Te explica en tu trasero, es mi trofeo Fue en mis enlosados, me buscan ¿Quieres cigarros? ¿Tú quieres culo? Descarga el chivo de veracos Te levantilo yo estepo ¡Ay, disfruta de tu vida loca! Por ti ya no hay otra Cuidado con todo que haces Antes me tengo chagos frutales ¡Ay, si te da el amor duro! ¡Esta es joven y tal es maduro! ¡Esta es joven y tal es maduro! ¡Tú, si te da el amor duro! ¡Esta es joven y tal es maduro! ¡Esta es joven y tal es maduro! ¡Esta es joven y tal es maduro! Si vives afuera de la ley Quieres que escuchar es joven Si yo te doy consejo No te hagas corto, pellejo Ya que hoy te doy un peluca Pobre de paz, puta loca Vestido de ley y cagá Y te desmujan a la caga Hoy entiendo tu vida loca Para unos así les gusta ¡Esta es joven y tal es joven! Si ando cansado, un poco deprimido, solo es una hueva normal, nada más Siempre tengo control, no cambio sin razón No ando acelerado, no estoy fechado Si cambias sin razón, no eres el mismo cabrón Fácil, tienes control, y tu cara cae el tirado Si tengo amigos, todos no me odian Si tengo amor, solo los es doble Estoy seguro que estás poseído, era un pichidemonio metido Hay que limpiar tu alma, búscate ayuda, niña Con exorcismo te puedo salvar, y oigo un celular, te lo puedo aplicar Para tu cibercismo, búscate la ayuda del exorcista Soy el exorcista, te voy a sacar la mierda Ese demonio, a la chingada Soy el exorcista, te dejo limpio con la matura Te limpio de toda esta maldad Soy el exorcista, solo yo te puedo salvar Yo no llego con penas y pibia Todo mi trabajo se hace en línea Soy el exorcista, te voy a sacar la caca En línea lo saco de volada Soy el exorcista, te dejo limpio con la matura Te limpio de toda esta maldad Soy el exorcista, solo yo te puedo salvar Me tienes harto y enojado Todo rabioso Eso es por paz y fiel o contra Estoy seguro que estás poseído Pero un pichidemonio vendido Hoy rápido te puedo limpiar Con su cuchadora, mi niña Con exorcismo te puedo salvar Y oigo un celular, te lo puedo aplicar Para tu salves, hijo Búscate la ayuda del exorcista Soy el exorcista, te voy a sacar la mierda Este demonio, a la chingada Soy el exorcista, te dejo limpio con la matura Te limpio de toda esta maldad Soy el exorcista Soy el exorcista, solo yo te puedo salvar Todos a bordo Todos a bordo Para que descanses en paz Apúrate güey, el príncipe va Súbete ya o te dejala Hay que escapar de esta pobreza ¿Quién te va a llevar? Beste a beste a tú nos llevas Seguro a mejor vida Es la bestia que nos lleva A la frontera cabana A la frontera cabana No dinero, no problema No Su bestia, dispero, caes muerto Su bestia, dispero, caes muerto Su bestia, disperta Carne fresca para los niños y animales Beste a la muerte Me sumo a la bestia de la muerte Vámonos, ya quiero salir Tengo prisa para dejar Esa promesa para los demás Bestia, bestia de la muerte Arrasable ser humano Si la bestia no te mata ¿Qué hay la migra? Busca ayudar No dinero, no problema Subes vivo pero caes muerto Y acharon el güey que acaban de robar Bestia de la muerte Manos, piernas, tu bebé Es el bestia si no mueren Todo por, ya sabes qué Nada peor que la pobreza El primer destino por la selva Donde crecen branchos largos Que la bestia usa para asturar Inmigrantes en su espalda La bestia pasa por ceros altos Curvas y túneles apretados Hay cogen inmigrantes de montones Como culo de puta de la calle Y estudios apretados que la miel Tú el primer destino por la selva Y cae a la escala de la selva ¡Bestia de la selva! ¡Bestia, letra! ¡Bestia, letra! Que acaba por la pared trobudo No dinero, no problema Subirse, es viaje gratis Y olvidaron la niña que acaba en el violón Precio de la muerte A dos piernas tu bebé Es el precio si no mueres Todo por, ya sabes que Nada peor que la pobreza Bestia de la muerte Ya sé que todos están picados con el internet Todos clavados en el mundo de redes sociales Y todo ese pelo no es nada malo Hasta nosotros mismos nos metemos Pero si hay gente de mala onda en línea Que se esconden para hacer maldad y asustar Malvaros echando stock y trolleando Pero de todos que joden por internet Los políticamente correctos Me cagan más Gastan su vida en el internet No hay donde, no se pueden meter Odien mamadas, se crean ofensivas Si encuentran las tuyas, va a ver llama explosiva Alman su ejército de raza Alman su ejército de raza propios y correctos Y te quieren echar pinche corrección grave Diciendo que estás ofendiendo tal gente No entiendes que eso no se puede decir Y si no sigues las reglas, vamos a verla ¿Qué es esta mierda? De ahí salen chingados Por todas las redes Quienes odiando por todos lados Qué malo donde eres Confundiendo Avisando lo correcto Es odiante Que pidas perdón Antes de escutarte Política verdad Con tus reglas te buscan Política verdad Siempre va a ser tu culpa Política verdad Se hacía el policía en línea Política verdad Usando reglas te notarías fritas Buscan a todos y todos culpables Ponen todos contra ti tu castigo Siempre correcto Política verdad Y si eres popular o famoso Vas te buscan a chingar Por las mamadas ofensivas que has posteado Admitir en público que todo fue tu culpa Amenazando a tus seguidores Que dejan ser tus amigos Para chingar la carrera Le voy a dar bloque Eso Lo correcto Hablando mierda por todas las redes Acabar con tu fama Pero el foco que tienes Amenazando a tus seguidores Que te da un bloque Que no se meten con ese malote Política verdad Por reglas suecas te usan Política verdad Todo el malpelo es tu culpa Política verdad Son pinche policía en línea Política está de montar Vente Tienen reglas que no están escritas Por eso es juzgar culpable de fuerza Ponen todos contra ti tu castigo Siempre se creen Vente Pero no te rajes No te rompieron Esos amigos perdidos De verdad nunca fueron Lo que yo sé Es como acaban esos correctos Un soldado como ellos Encuentran poste ofensivo de un compañero Y para salir bien incorrecto Traicionan a ese amigo Un soldado como ellos mismos Lo buscan culpable Y con nos propias redas Y ya sabes como acaba Solo karma propia Y ya sé Nada del mundo me pica más Que ser una víctima de franja rata Seguro mi vida será torna Cada día hacemos chamas Y diversas son las drogas Ya saben que necesito una Conseguir la paz del perrito Que me dejo sangrado de los hicos Otras puestas de la vida Cortan todo lo que necesita Nada del mundo me pica más Que ser una víctima de franja rata Seguro mi vida será torna Cada día hacemos chamas Buscas del puto choro rata Que me dio rocas de mierda Hay de la buena, reina buena Y gira esa pinta y marchaña fea Con mierda que hace nada Todo cortado hasta la verdad Mortado Todo cortado En busca de energía carrera No quiero más chigaderas Pero lo que encuentro es pura mierda Me lava hojón Me deja sin fuerza Están pisando mi medicina Me roban las fuerzas Me dejan sin ganas Cortando mis vitaminas Acabando mi tiempo contento Pasando todo el día casi muerto Porque todo lo bueno Está mochado La cara del pollo me pica más Que ser una víctima de franja rata Seguro mi vida será torna Cada día hacemos chamas Me dieron un polo de bota Pensando que hierba no se corta Ahí mismo el chispo, el churro Y sale mochado con tobacos No salvas mi energía Cortando el tiempo de mi alegría No me haces hacerte plujería No voy a dejarme No me heces Sácame de este mundo, maldito Mándame lejos de todo esto Donde puedo estar libre y solito Sin amigos, enemigos, manchavitos Quiero estar libre y solito Sin debiladores, putos y vampiros Dejar este pinche inmundo, maldito Quiero irme al lado del espacio En un cohete chino o gabacho No importa su dirección, me vale su destino El que me lleva más lejos de este infierno Déjame solo, ya no aguanto Sácame de este mundo, maldito Mándame lejos de todo esto Donde puedo estar libre y solito Arriba al espacio, más alto Quiero estar libre y solito Perdido en el cielo, más alto Flotando en espacio, alter Voy en busca de esta familia perdida Con el apellido Robinson Jodida Quiero el medio siglo Perdidos Quiero ser el amigo del robot El que siempre está gritando lo mismo El que siempre está gritando lo mismo Déjame solo Ya no aguanto Cuando el güero odiador era presidente Cada día me despertaba Y sabía que iba a haber rabia Odio nuevo, odio fresco Siempre algo diferente Y ese odio del día Me daba energía Disfrutándolo tanto Me daba alegría Me daba alegría Ya sacaron ese odiador Y el mundo sigue en mucho mejor Hoy de vida le falta algo Por falta de amor sincero Mi corazón pide amor Pero no hay otro mejor Ya se perdió mi alegría Ya se perdió mi alegría Cuanto odio que antes tenía Ya no tengo amor No tengo el odio Me quedo jodido Lo extraño Me chingo No hay otro mejor No hay otro mejor No hay otro mejor Odio fresco Odio fresco De pendejo pa' vos No hay otro mejor Se acabó el odio Que la amo tanto Ya no tengo amor Ya no tengo amor No tengo el odio Ya no tengo amor Me quedo jodido No extraño Me chingo Un odio que amo Amo Ollano Un odio que amo No hay otro Me voy Esto se trata de Potencias escritas Escondidas En los libros viejos Desde el principio Me metieron en hechizos Usando la palabra Con la palabra Morían por tomar La voluntad De humanos Lo que nativo En el mundo Nos lleva Por el brillo Despodridas Echaban la palabra Para controlar Las razas Del mundo Entero Y la palabra Es Dios El testamento Viejo Crema Manipula Diente Dome Diente Siguiendo La letra De Dios Manipestaron Un Cristo Lo que está Falso Que Ella llegó Diciendo Que Esa salvación Tiene Punto entero Después Que Murió Escribían Que Es el Más Maldito Ese Tiene Nome Negativo Es el Maldito Es el Pártete Enloque Si te sientes Que está Al vivo En el pasado Presente Y futuro Al mismo Tiempo Testamento 3-0 Es la vida Tres cero Te someto Tres cero Antichrist Ya, ya, ya El mundo Ha sido odio Eligiones Patridos Ya, ya, ya Te someto Tres cero Antichrist Ya, ya, ya El mundo Ya, ya, ya El mundo Eligiones Patridos Tres cero 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 Ya llegó y regresó el hijo del hombre Pero no sé antes en que lo ha creído Al mundo entero Hoy hay muchas religiones Todas las dos signos El hijo del hombre viene a salvar todos Orando esa palabra de Dios De la china a todos matándonos Usando la rabia de la tierra Él es Arquicristo Testamento 3 Atención cabrones Regreso yo para darte otra bendición Oscura Hoy te dejo limpio Limpio de la palabra de Dios Limpio con voluntad libre Limpio como culo de bebé Esto es el remedio Que han gastado siglos buscando Testamento 3-0 Ya lo escuchaste Ya te salvaste Testamento 3-0 Limpio cabrón Ya no eres pendejo sucio Te dejo limpio, limpio te digo Limpio Ven pa' cariño, limpiate limpio Limpio Dios Limpio Limpio Hay limpio pack Mix 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 ¡Ey! ¿Qué pasa con el mundo ahorita? ¡Una locura estoy viendo! ¡El mundo está preso en sus casas! ¡Cuál de vía dicen médicos! ¡Y el mundo en pánico! ¡Todos creen que el mundo se acaba por plagas! ¡Coronavirus mata a todos! ¡Algo fatal! ¡Una peste demoniaca! ¡Te va a pegar! ¡Coronavirus es verdad! ¡O mamada! ¡Infectado o no! ¡A dónde voy a ir! ¡A la chingada! ¿Qué pasó aquí? ¡No hay nadie en el mercado! ¡Tú te quedas con todo tirado! ¡Si tuvieron tocada de Slayer aquí! ¡G dominé ! ¡Epopí en esto! ¡G dominé! ¡G dominé! ¡Tú te quedas con todo tirado! ¡G dominé! ¡Sjinú, si! ¡S governmentamos! ¡G dominé! ¡S taxes con todo trabajo! ¡G dominé! ¡G dominé! Encarcelaron todos conciertos y me ponen por entena Preso en casa, me dejan sin jale, no tengo sueldo Coronavirus, cuarentena, encarcelado No tengo jale, no hay trabajo, no hay dinero Coronavirus tiene nombre mexicano, claro Por eso trompudo, bloqueé el muerto Presidente de México, dice que puede salvarnos con los amuletos satánicos Coronavirus te va a dejar de rodilla en frente del excusado Vomitando, coronavirus no es cerveza, es castrudo Pero yo estoy fuerte y sano, no me va a hacer nada ¡Nada! Este es un hechizo malo Este es un hechizo malo Este es un hechizo malo No me acuerdo si lo entiendes Este es un hechizo malo 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 No me acuerdo si lo entiendes Este es un hechizo malo 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 ¡Gracias mexicanas! ¡Búscate el tronco nazi rostro! ¡Te lo voy a dar! ¡Hacete famoso el leíco! ¡Con palos de Valentina! ¡Con palos de brujas! ¡Con piedras que se han cogido una para picar! ¡Una cara se va a arrastrar! ¡O ser nazi va a cerrar! ¡Este es de un hechizo malo! ¡Pállamos o malvado! ¡Este es de un hechizo malo! ¡No volvamos a ser practicado! ¡Este es de un hechizo malo! ¡No recuerdo si lo entiendes! ¡Este es de un hechizo malo! ¡Y la cosa hay que chingando! ¡Este es de un hechizo malo! ¡Este es de un hechizo malo! ¡Si en sanzo hay un rechizo malo! ¡Este es de un hechizo malo! ¡Para más! Si quieres contorear tienes que ensamblar ella Cocaína Si quieres revertar Hasta que caes al piso Cocaína No mientas, no mientas Yo amo Cocaína Tu día se acabó Y quieres correr con Cocaína Oiga, exploda, fatal Que yo te lo voy a gritar Cocaína No mientas, no mientas Yo amo Cocaína No mientas, no mientas Yo amo Cocaína No mientas, no mientas Yo amo Cocaína Cocaína Son noticias malas De hechas rayas Cocaína No mientas, no mientas Amigos, nada Chingando las barcas Cocaína 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 Gracias.